Amigos, bienvenidos a una nueva temporada de modo carrera donde vamos a comenzar juntos el FIFA 21 Eran muchas las ganas que tenía de retomar esta aventura que me genera mucha adrenalina de verdad Mucho morbo, muchas ganas de salir a cancha, muchas transferencias Ver crecer a mis pollos, ver crecer a los jugadores que ustedes me vayan recomendando Era algo que necesitaba Muy buen comienzo del FIFA 21 que la mayoría de todos ustedes van a estar pudiendo jugar Y quien no pueda ya va a llegar el momento Lo primero que le quiero decir es que un like, una suscripción y activada de campanita Me ayuda mucho a seguir creciendo, estamos muy cerquita de los 800.000 seguidores Y me hace mucha ilusión poder llegar Y además quiero recordarle que todas las tardes, todas las noches mejor dicho Estoy en vivo en Twitch, jugando con mi equipo Equipazo de verdad este que están viendo ahora en pantalla Donde compramos, vendemos, enseño consejos de tradeos y nos divertimos mucho No me seguís en Twitch, en la primera línea de la descripción Me vas a poder seguir Pero también dale like y suscribite Eso no te lo olvides Llega el momento de tener que elegir esto Y la verdad que independiente El gran campeón de América Porque tenemos 7 Si, tengo 7, tengo, mirá, acá hay ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿Te parece poquito? No va a ser el elegido, el rojo no va a ser el elegido Porque ustedes saben que esta temporada Me ha un equipo, me ha despertado mucho hype Y lo estoy yendo a buscar Está en Inglaterra, está en la Premier League Es un equipo recién ascendido Es un equipo que vi un documental que recomiendo que vean en Netflix Bielsa, llevanos a casa Vos ves ese documental y te enamoras del Leeds United Un equipo muy grande de verdad Que hace mucho tiempo descendió a segunda y hasta estuvo en tercera división Y no volvió a primera hasta esta temporada de la mano de Bielsa Vamos a elegirlo Vamos con el Leeds Acá ponemos obviamente dificultad acá ¿Cuál es la más? Este es ultimate Que te arruina Vamos a jugar en el legendario Todo ready para comenzar Y comienza volvió el fútbol No, 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 no Volvió el modo carrera Volvió el virgoncho Va a ser muy duro amigos Va a ser muy duro El gran objetivo va a ser uno no descender Luego tratar de meternos en alguna Europa League Y ir armando un equipo de pibes Que nos permita dar ese salto de calidad A ver acá Nos han invitado a torneo de pretemporada No sé ustedes qué piensan Premio potencial Yo creo que en la situación en la que estamos Es importante poder jugar uno de estos ¿Cómo lo ven ustedes amigos? Vamos a arrancar acá Vamos esos 5 millones y medio 5 millones 300 mil Siento Olfateo que nos van a poder ayudar mucho Amigos Acá estoy completamente en pelotas El virgoncho llega al club Goncho Elvir Con mucho éxito en Manchester City temporada pasada Mucho éxito en Independiente Pero el éxito está apuntado acá Hay cosas nuevas que voy a tener que empezar a entender ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? A ver Vamos a simular esto por primera vez Porque no tengo idea Simulamos Vamos a confirmar esta simulación Bien Voy viendo que algunos jugadores en condición van bajando Pero van subiendo de soltura Bueno Lo tendremos que ir viendo Vamos a ver la alineación del equipo El equipo está acá Muchachos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Elvirgoncho Yo soy su nuevo técnico Vengo acá a trabajar Bielsa me pidió que asuma Bielsa necesitaba unas vacaciones Mucho estrés Igualmente voy a estar en contacto muy directo con él Pero quiero contarles que estoy muy feliz De que ustedes sean los dirigidos por mí Vamos a hacer una temporada del carajo Y el que se quiera ir al choto Se vaya al choto Acá se va a laburar mucho ¿Ok? De noche salgan poco Ojo con la joda Los solteros no anden por ahí De gira No Responsabilidad Hay que dejar al Leeds en primera O clasificando alguna copa Vamos a tener que traer mínimo un jugador por línea Mínimo Ustedes saben que previo a esta preparación Yo tuve acercamiento con jugadores Con mis pollos de modo carrera Y ellos me han dado el visto bueno Para sumarse a este proyecto Por eso voy a ir en busca de ellos dos Ah no sabían No sabían que yo conversé con ellos Miren esto por favor Me voy a ir al Leeds Y la verdad que me gustaría sumar Un buen mediocampista como Abus Y un buen 9 como Julián Que me han dado tantos logros ¿Se vienen conmigo? Obvio No Vamos para hablar Mucho entrenamiento Mucho sacrificio Y ojo No sé si estarán solteros o no Pero cada vez que publican una fotito Veo que la chica se vuelve loca Le voy a pedir que Entrenamiento por sobre todo Yo estoy soltero No sé Juli Soltero Soltero Poquito de diversión Y entrenamiento ¿Se vienen conmigo a Leeds? Nos fuimos Nos fuimos Si obvio Ahí estamos Nos vamos para Leeds Bien amigos Época de Whatsapp Reconocemos que tu personal entrenamiento Les conviene la temporada Es bastante demandante En el primer año de administración En el torneo de la Copa Internacional Bien Este año Bien Italia Bien Ok Claro que me va a dar tiempo para evaluar Táctica También es una buena oportunidad Para que el club amplíe Nuestra Claro que si papá Es por ahí Bien Bien El mercado de transferencias está abierto Bien Recuerden Además de suscribirte Y darle like Chicos Los comentarios Ustedes saben que mi modo carrera Yo necesito mucho De ustedes De sus opiniones De sus sugerencias Porque así es que descubrimos a jugadores Como Ursi Bien Obviamente Julián Álvarez Y Ursi Saben quienes van a ser Los que voy a ir a buscar ahora Vamos con el primero Julián Julián es Mi debilidad Juliáncito querido Que te veo jugar en la cancha del rojo Si Y te mueves con una soltura Bastante llamativa A los que Hay gente Hay gente Julián Álvarez Acá está ¿Qué? ¿Cómo extremo derecho? ¿Cómo extremo derecho? ¿Cómo extremo derecho? ¿Qué está haciendo Bachardo? ¿Cómo extremo derecho? No, 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 no ¿Qué extremo derecho? Este es nueve goleadores Y se sientan todos arriba Del pinocho de Julián Hermano ¿Estamos todos locos? ¿Cómo extremo derecho? Olvidate Pasa A ver conmigo El muñeco está haciendo cualquiera Está haciendo cualquiera el muñeco Dale A ver Julián ya me dio el ok Y ahora vamos por el otro Ursi Agustín MI Me gusta Me gusta porque también Lo vamos a poder utilizar ahí Bien Ursi Con ese pelito Camiseta de Banfield Me vuelvo loco Mirá las medias Casi se le juntan con el calzoncillo Las medias Me gusta Tenemos los primeros dos Atención amigos Atención amigos Porque me gustaría resolver El tema acá táctico ¿Sí? Para poner una justamente Una 4, 2, 3, 1 acá Pero por lo que veo No tengo ese enganche No tengo ese enganche Yo creo que Un tiaguito Almada Podría ser Pierna de cañón Ahí para encararlo Pero también hay que tener en cuenta Que tiaguito Almada Puede llegar a valer un huevo O sea ¿Por dónde podemos ir? Voy a necesitar De ustedes Vamos a simular unos días Y vamos a jugar El primer partido De este torneo A ver Central Vamos a avanzar un poquito En el tiempo Ahí los chicos Tienen entrenamiento bien Se viene el jueves Con descanso Descanso este día Porque en el descanso La condición sube La soltura abajo Y el lúmeno Ahí está Y el ánimo sube Claro Si vos entrenás Entrenás Y entrenás Se te rompen un poquitito Los huevos Acá Esto es muy interesante Esto es lo que tenemos Que empezar a tener cuidado Previo al partido Vamos a tener descanso ¿Ves? Tenemos descanso En ambos partidos Previos al descanso Tenemos descanso ¿Ves? Acá también Después del partido Viene recuperación Bien Ok Entiendo Me tiene cuidado ahí todo Bueno Vamos a simular Vamos a simular esto Confirmamos Confirmamos Papu A ver como viene el entrenamiento Bien Seguimos subiendo ahí en soltura Que es muy importante De verdad Para seguir avanzando Se viene el primer partido 7pm Estamos en Italia Amigos Recuerden que esto tiene Algo nuevo Y por demás Excitante Que es Que en cada una de las simulaciones Por ejemplo Simular partido Lo podés simular Viendo todo el partido Simulación rápida Te mete el resultado Pero en simulación de partido Que es lo que vamos a empezar Vos te podés meter en el partido En el momento que lo desees Miren que puta locura Que es esto Hermoso De verdad Primer partido de pretemporada Me encanta todo esto Era algo que estábamos buscando Deseando De verdad Vamos equipo Vamos papu Somos los blancos Somos los blancos Me gusta Claro papá Claro Claro H costa Andá a saber como se llama Bien 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 Equipo Bien Esto me gusta Amigos Esto es una locura Esto es una hermosa locura Bien A ver Dirección del equipo Mirá Tocás acá Y te metes acá Y podés hacer cambios Esto es una locura Vamos a salir a cancha Volvemos para atrás Y salimos a cancha Con lo que estamos Ves Tocás X Y reanuda el partido Boludo De verdad que digo Estoy enamorado De este nuevo carrera Obviamente Muchos partidos Los vamos a simular de una Otros Vamos a estar acá En los partidos claves Porque te va a regalar Esa situación De poder meterte En el medio del partido Vamos a meter cambios Van 63 minutos Vamos a tomar la dirección Del equipo Vamos a meter un cambio Va a entrar Harrison Y va a salir Alioski ¿Si? Ya metimos cambio Ya di orden Le hice ¡Vamos! ¡Entramos! Ojo acá Nos clavaron Vamos a tomar el control Esto no me gusta nada Mirá Toqué Y mirá donde estoy Adentro En el mismo lugar Esto es una locura Amigos Esto es una locura Vamos ¡Gol! ¡Claro que si papá! Los clavamos con kickoff Bien Rodrigo Vamos 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 Esto es Una locura Entrar Y salir Cuando se te canta Las pelotas Es una locura Amigos Hermoso Ahí jugada Lo comimos la espalda Al central Y la cruzamos Para adentro Bien equipo Bien Vamos a seguir Vamos a seguir El lead se ataca mucho Por las bandas Uy se va Rodrigo Se va Rodrigo Se fue Rodrigo Este jugador es crack No amigos Amigos Tenemos delantero Tenemos delantero Junto con Julián Ahí arriba Julián Vos venís Sí o sí Chicos Les cuento un secreto La familia de Julián Está en la platea Viendo el partido Ya estamos Ya estamos Ya lo tenemos Cocinado a jule Lo que va a ser esto Terminen los jueces Terminen los jueces Terminen los jueces Terminen los jueces Leads Bien Me vuelvo loco Con este comienzo Me vuelvo loco Con este comienzo Porque de verdad Entrar Y ayudar al equipo A dar vuelta A un resultado Después de un empate Y terminar ganando Por 3 a 1 A mi Me acaba De prender fuego Amigos Escuchen una cosa Voy a necesitar De ustedes El periodo de transferencias En un equipo chico Necesitamos sacarle El jugo por completo Voy a necesitar Que me den nombres Tratar de buscar Esos fichajes Free Esos fichajes libres Que nos van a ayudar A tener un equipo Completamente acorde Para pelear La Premier League Se viene Segundo partido Todavía no tenemos Novedades Nuestros pollos Por lo cual Vamos a simular Otro partido Este lo voy a simular Por completo El equipo Ganó De nuevo Rodrigo Vuelve a marcar Nos empataron A los 28 Clave esto Y Phillips Con gol de Phillips A los 66 Lo hemos ganado El equipo El equipo Está bien amigos Miren la posesión 30% a 70 Pero Escuchame No podemos empezar A jugar con 2 pelotas Porque es increíble No la tocamos nunca Apalala che Apalala Vienen a buscar A nuestro A nuestro A nuestro cerebro Papu No tenés chance De llevártelo Hermano Mirá lo que es El Rasta 24 años Rasta Vos Esto no hay chance Rasta Vamos a rechazar oferta Hay algo muy importante Amigos Hay algo muy importante De verdad Que es esto Central de plantilla Quiero ver cuántos jugadores Se pueden ir Por pago de cláusula Y los tenemos que ir a renovar Importante Bien El contrato vencerá en 12 meses ¿Ves? Esto es lo que te decía Esto es lo que tenemos que tener cuidado A este Hay que delegar la renovación Hermano Bien Ahí aceptamos Porque después vienen Te ponen la plata y te lo chorean Amigos Vamos a comenzar Acá voy a tener que saltar a cancha Me la veo venir Que voy a tener que saltar Vamos equipo Vamos Vamos equipo Vamos Somos los blancos Sí somos los blancos Dale Rodri Gol Vamos equipo Bien Claro Pablito Bien equipo Bien viejo 62% de posesión ahora Se ve que les toqué un poquito la moral Mientras que no nos metan gol Los voy a dejar a los muchachos ¿Sí? No me gusta nada esto No me gusta nada esto Entramos No, no, no Entramos 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 Vamos team 76 minutos Vamos ¡Pubford! ¡Pubford! ¡Pubford está horrible! ¿Y ahora? Díganme que salimos campeones Pa Empate Partido pretemporada ¿Esto termina? No termina, no tengo idea amigos Ah, ok, 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 hemos pasado Acá estoy viendo Semi finales del torneo Atención, atención Ursi informe, Julián Informe premio del torneo Bien, ya nos hicimos de 1.200.000 para casa Amigos, el capítulo de hoy Termina acá, voy a necesitar Su ayuda, porque ustedes son los que Saben nombres, puestos Y en donde ustedes creen que me necesitaría Mejorar, y a quien del equipo Vender, like, suscripción, gracias por pasarse Y estoy muy feliz de comenzar Una nueva temporada